En este vídeo te voy a explicar cómo puedes encontrar criptomonedas con mucho potencial dentro de la plataforma de Dextools. Dextools es un explorer que nos permite visualizar todas las transacciones, nuevos listings de criptomonedas y también los gráficos. Ya que muchas veces dentro de TradingView no tenemos acceso a esa información, ya que TradingView está más especializado a listar criptomonedas dentro de su plataforma, que ya tienen un largo recorrido, por lo que no podemos acceder a las que podemos encontrar dentro de Dextools. También os quiero recordar que hice un vídeo sobre Dext, el token de la plataforma de Dextools, que bajo mi punto de vista tiene bastante potencial. Así que no te lo pierdas y ahora sí que sí, vayamos ya por el tutorial. Y bueno, pues ya estamos en Dextools.io, es una plataforma que la verdad es que está muy bien organizada, lleva bastante tiempo en el mercado, se va actualizando, por lo que para mí es un referente para este tipo de investigaciones o de análisis. Tú si necesitas encontrar, sobre todo criptomonedas que acaban de salir, cuesta de encontrar todo su historial de información y dentro de Dextools podemos encontrarla sin ningún tipo de problema. Entonces, os iré comentando realmente de todo lo que estáis viendo, lo que yo utilizo. Ya que al final creo que lo que yo estoy utilizando tanto en Arkham como en Dextools son las herramientas esenciales para poder ganar dinero. ¿Vale? Obviamente ganar dinero significa pues investigar, dedicarle horas, equivocarte, perder mucho dinero y luego ganar mucho dinero porque por esto estamos, ¿no? Porque queremos ganar dinero. Entonces, para empezar, como estáis viendo, aquí tenemos todas las blockchain disponibles dentro de Dextools. Si os digo la verdad, todas estas que están apareciendo, para mí todos los proyectos que salen no son interesantes, no hay prácticamente ecosistema, no hay volumen, no hay DApps, por lo que las más importantes son las de Ethereum, BNB Chain, Arbitrum y también la de Polygon. Las demás, yo nunca las he tocado, no he tenido ninguna necesidad para hacer dinero, así que os recomiendo que os apartéis de ellas. Sobre todo porque queremos concentrar nuestra atención en 3 o 4 blockchain y a partir de entonces ya encontrar buenas oportunidades. Entonces, si aplicamos Ethereum en este caso, como estás viendo, en la parte de arriba tenemos pues publicidad de Dextools, a veces puede ser publicidad de otros tokens, pero si empezamos a ir bajando nos encontraremos con unos apartados de Daily Gainers, Daily Losers y también Recently Updated Socials. Estos gráficos o estas tablas realmente son muy interesantes ya que nos están proporcionando una información que de todos los tokens que tienen dentro de esta plataforma, los que están teniendo un mejor desempeño son los de Daily Gainers, ¿vale? En este caso, si nos fijamos al clicar en More, nos va a abrir esta ventana donde se clasifican pues estos tokens que están teniendo un mejor desempeño. Yo personalmente no utilizo mucho la pestaña de Daily Gainers ya que al final a mí la que me interesa sobre todo son los Hot Pairs, porque también los pares que están perdiendo más dinero, dudo que a mucha gente le pueda interesar, a no ser que tú tengas un token y de golpe digas, ostras, que aparece aquí, es una señal de alerta, podríamos decir, ¿no? En cambio, los Recently Updated Socials son aquellos proyectos porque tú, por ejemplo, cuando lanzas un token, directamente se lista en Dextools, lo que pasa que si tú quieres incluir información, tanto de tu página web, tu Telegram, tu Twitter, etcétera, etcétera, tú tienes que pagar, ¿vale? Tienes que pagar unos Dext o puedes pagarlo con, no sé si con BNB, puedes tener este servicio con diferentes métodos de pago y la cuestión es que nos interesa analizar los Hot Pairs. ¿Yo por qué tengo dos más que el resto de personas? Pues porque yo tengo unos Dext que compré y según la cantidad que tienes, pues te permite visualizar un total de 10, un total de 12 o un total de 15. Igualmente, no es que exista gran diferencia entre saber los 5 últimos o no, al final lo que te interesa saber son sobre todo los 10 primeros. Como estáis viendo, en el momento que estoy grabando este vídeo, el 10 de agosto, ya hemos hablado bastante por Telegram, que os recomiendo que vayáis a ver el Telegram porque si no os perderéis mucha información. Ya hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado también de Expresso, hemos hablado de Coco en alguna ocasión también. Entonces, ya empiezan a ser proyectos que estén en Hot Pairs, es una buena indicación de que el análisis on-chain realmente funciona. Entonces, aquí podemos seleccionar, por ejemplo, Pepe y podríamos hacer una investigación de por qué este token está subiendo. Entonces, yo lo que hago muchas veces es entrar en los Hot Pairs y, por ejemplo, si ahora mismo tenemos el de Coco que está teniendo un buen desempeño a lo largo de las últimas horas, yo lo que hago muchas veces es copiar el contrato y me lo llevo dentro de Arkham. Entonces, lo copio y, en este caso, me voy directamente a lo que sería el token, disculparme. Clico el token, vamos a darle a todas las blockchain y aquí es donde yo puedo investigar los top holders, los movimientos tanto de entrada de dinero como de salida de dinero. También puedo ver los últimos movimientos más grandes de las últimas horas. Entonces, es una buena forma de identificar wallets. Por eso yo utilizo mucho Dextools, aparte de encontrar proyectos, también para encontrar wallets. Entonces, ¿qué más tenemos de información? Porque si bajamos, aquí tenemos los apartados de Hot Pairs, Daily, Daily Rosers y también los de Updates y Socials, pero si bajamos un poquitín más, tenemos todos los pares que se están listando, que esto es una maldita locura. Yo, por ejemplo, vamos a darle a crear y vais a ver que tenemos una hora, dos horas, cuatro horas, cinco horas. Si clicamos a Gainers, nos van a resaltar toda la lista de los pares que más han subido en las últimas 24 horas. Esto se puede filtrar por días, se puede filtrar por horas, es decir, aquí cada uno que haga la investigación que quiera. Luego teníamos los Losers, tenemos los Updated, que creo que los Updated deberían ser los proyectos que tú tendrías que investigar más, ya que son los que realmente el equipo fundador, el creador o el que esté detrás del proyecto, pues le interesa proporcionar información, por lo que el proyecto ya tiene menos probabilidades de que pueda ser un Rookpool, un Scam o un Honeypot donde tú no puedas vender, ya que hay muchos proyectos que no son un Rookpool, pero lo que pasa es que en el contrato, en el Smart Contract, programan que tú no puedas vender tokens, por lo que entran tokens y no pueden salir. Y luego, ¿qué pasa? Que como el Smart Contract no está renunciado, el creador lo que puede hacer es robar toda liquidez o puede modificar el contrato. Entonces son cosas que poco a poco, cuando vas entrando en la jerga on-chain y sobre todo de proyectos de baja capitalización, pues te vas familiarizando, pero esto es cuestión de tiempo. Pero sí que es cierto que el apartado de Update, normalmente encontraremos proyectos con algo más de interés, al menos público, ya que tenemos más información. Por ejemplo, si ahora mismo entro en el TTC, ¿vale? TITCOIN, pues vamos a encontrar diferente información. Por ejemplo, ¿qué es lo más interesante que podemos resaltar de esta página, no? Podemos resaltar que podemos añadir todos los proyectos en listas de favoritos o listas de watchlist, es decir, por ejemplo, quiero juntar todos los proyectos de la BNB Chain, pues entonces yo lo que haría aquí es darle a la estrellita, Manage List, y aquí pues crearía una lista que sería BNB Chain, ¿vale? Y no es el caso, pero le daría a BNB Chain y entonces clicaría aquí, ¿vale? Bueno, disculpadme, no clicaría aquí, sino que ya la tendríamos creada y le daría a la estrellita. Entonces, yo ahora mismo me voy a BNB Chain y ya tendríamos este proyecto. Que, por ejemplo, quiero añadir este proyecto, o vamos a añadir, por ejemplo, otro proyecto. Quiero añadir el de Orca y ya quiero añadirlo en una lista existente, pues le doy a White List, y en este caso se nos añade a lo que sería la lista de White List, ¿vale? Como estáis viendo, tenemos la de Based, que también es un cripto casino que lo está reventando, y tenemos el de Orca. Entonces ya tendríamos, pues, de forma rápida y visual, pues, la lista de nuestros proyectos aquí en la parte de la derecha. Entonces, ¿qué nos interesa de información por la que estamos viendo ahora mismo en pantalla? Siempre tendremos el ticker con el WETH, luego tendríamos el token, el nombre completo, tendríamos el token, en este caso el contrato, y también el par. Normalmente lo que os digo es copiar el par, y aquí lo pegamos dentro de Arkham, y yo siempre hago esta investigación, ¿no? Pues entro aquí, veo que WETH han comprado este token, veo si hay alguna de las que yo sigo que tenga en mi identidad, y si está en mi identidad, pues la verdad es que es un punto bastante positivo a la hora de considerar entrar en este proyecto. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos todas las redes sociales. Tenemos tanto el contrato, tenemos la página web, tenemos Telegram, tenemos Twitter, y normalmente podemos añadir todas estas redes sociales, por lo que como más tengan, obviamente será mucho más válido el proyecto. También os quiero destacar de que por aquí os van saliendo los hotpays, lo digo porque si estáis modo focus y no estáis entrando en la página principal, que sepáis que también tenéis más información aquí en esta pestaña de arriba. Y a mí lo que me interesa es enseñaros cosillas que están aquí abajo, ¿vale? Bueno, sí que es cierto que podemos filtrar, por ejemplo, en los últimos 7 días, pues el volumen, pero como este proyecto acaba de salir hace escasos horas, entonces solamente tenemos la información de hace 5 minutos, 1 hora, 6 horas, 24 horas, pero no de 7 días, ¿vale? Igualmente yo esta información poco la tengo en consideración. Si bajamos, aquí nos salen todas las transacciones de las personas que están comprando o vendiendo este token. Como veis, tenemos la fecha, siempre se ordena por fecha, por lo que esto es interesante para saber la última hora de los movimientos de las últimas velas, también tenemos el precio del token, el total que está comprando de este token, pues 80 dólares en compra, 400 en venta, 1.800 en compra, el precio en Ethereum, el equivalente, la cantidad de orca que ha comprado y en este caso el total de Ethereum que ha comprado, ¿vale? Aquí nos saldrían todas las transacciones, ¿vale? Y al final también tendríamos la wallet, es decir, esto yo si clico aquí ahora mismo, pues me saldrá directamente, ahí está, lo que sería el hash y podemos ver la transacción, es decir, de dónde ha ido el dinero, en qué ha interactuado, en qué es Uniswap o PancakeSwap o yo qué sé, SwishSwap, es decir, cualquier DEX que esté disponible según la blockchain, pues aquí veríamos el resumen del contrato al igual que hace Arkham cuando clicamos aquí, que nosotros vemos el resumen de lo que sería la transacción, pero clicando aquí nosotros nos enteramos de que hay más información aún, ¿vale? Entonces, revolviendo otra vez a lo que sería Dextools, también tenemos una información interesante que es que cuando vemos todas estas transacciones, al igual que teníamos para ver lo que sería la transacción, también vemos un número, dónde sale 1, dónde sale 2, cuando vemos un proyecto que hay números como el 15, el 20, normalmente son bots, que lo que hacen básicamente es hacer muchas transacciones en diferentes proyectos, hacen sandwich, intentan pues sacar ventaja al mercado y en este caso no son el tipo de wallets que a mí me interesa rastrear, no rastreo MEPS, para mí son operaciones muy arriesgadas y al final hacen muchas operaciones, por lo que si tú tienes poco de capital con los fees de Ethereum, realmente te vas a arruinar, a ti lo que te interesa realmente es encontrar wallets con poco movimiento, pero que sea bastante rentable y a partir de entonces ahí haces dinero. Entonces, ¿qué más quiero destacar? Vamos a destacar más información que tenemos aquí a la izquierda y realmente no va a haber mucho más, pero como estáis viendo tenemos liquidez en el proyecto, ya sabéis que si no hay liquidez el token no se puede vender, entonces nos interesa que exista una liquidez y que sobre todo en este caso pueda estar bloqueada, como estáis viendo aquí nos dice que está bloqueada durante 12 meses, por lo que esto es una muy buena noticia para este proyecto. También el volumen nos interesa que sea alto, ¿vale? Es decir, cuanto más alto sea el volumen mucho mejor porque significará que hay más interés en este proyecto, por lo que también esto puede generar más opciones a que aparezca en Hot Pair, ya que al final serían pares más buscados, ¿ok? Entonces, de aquí también destacar el Market Cap, esto es lo que nos hemos de fijar muchas veces. Oye, voy a entrar en un proyecto. Vale, vas a entrar en este proyecto, pero realmente ¿qué Market Cap tiene? Lo comparas con otros proyectos y te das cuenta si esto puede hacer un por 10 o puede hacer un por 100 o puede incluso llegar a hacer un por 500. Es decir, dentro de Dextools vas a tener la posibilidad de encontrar muy buenos proyectos, proyectos que realmente te puedan dar esas equis que muchas veces cuestan de encontrar. Lo que pasa es que entrar al inicio del todo cuesta mucho porque estas velas, si os digo la verdad, cuesta, pero oye, tú aquí la verdad es que te puedes hacer bastante, bastante porcentaje. Entonces, yo siempre os voy a animar de que no busquéis el pelotazo de inicio porque es muy complicado y vais a perder mucho dinero ya que a lo mejor son Rookpools y lo que os recomiendo es que siempre esperéis a correcciones, que empiecen a añadir pues lo que serían todos los links de la página web del equipo fundador y a partir de entonces ver un poco la comunidad, ver el Telegram, si realmente están activos, no están activos. Pero yo ahora mismo lo que estoy haciendo sobre todo es centrarme en tokens de la red de Ethereum. Sí que es cierto que en la red de BNB Chain pues hay mucha gente, sobre todo en Latinoamérica que prefiere operar esos pares, esos tokens porque las FIS son más bajas. Sí que es cierto que en Ethereum, por ejemplo, he vendido dos tokens esta mañana y me han cobrado, creo que en torno a unos 8 dólares cada transacción. Por lo que, claro, vas sumando y si lo haces con pocas cantidades, cantidades sobre todo pequeñas, pues entonces lo que puede significar es que todo lo que puedas ganar de dinero se te lo lleven las FIS. Entonces, tenéis que identificar sobre todo en qué blockchain vosotros queréis operar. Lo que pasa que ahora mismo en la red de Ethereum hay muchísimo, muchísimo movimiento. O sea, pensad que cada día se está listando no sé cuántos tokens, pero una cantidad suficiente para que el token DEX se esté quemando a cantidades locuras y eso que no estamos en un mercado alcista. Entonces, también luego podemos ver información sobre los holders. Nos interesa que los holders vayan creciendo. ¿Cómo podemos saber esta información? Pues normalmente, aquí también nos sale el número de holders. ¿Vale? Incluso podemos ver también los porcentajes de esta, o sea, del holding total, del supply, cómo está repartido. Te interesa saber si hay un porcentaje muy grande en una billetera que no sabemos de dónde ha salido. Es peligroso porque puede dumbearte el precio. ¿Ok? Y luego también, si bajamos un poquito más hacia abajo, como os decía, tenemos los holders, que esta es la misma información que tenemos dentro del ECR Scan. Pero sí que es cierto que aquí lo tenemos todo junto, por lo que es mucho más fácil. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, si yo bajo un poquitín y clico aquí, ¿vale? En este caso tiene un total de 1,46 esta billetera. Yo me voy dentro de Arkham, copio la billetera y podríamos investigar esta persona pues si ha tenido buenos movimientos. El Profit and Loss en este caso lo tiene más de 20.000 dólares por lo que es una cuenta que no tiene mucho histórico pero está funcionando bastante, bastante bien. Y luego también tenemos nuestras posiciones donde si yo compro, puedo añadir lo que sería la compra más reciente. Te sale aquí, por si yo que sé, la has comprado hace 5 días, no la puedes añadir automáticamente. Pero si acabas justamente de comprar y dices, ostras, es esta de aquí, pues la añades y te estará diciendo cuál es tu posición a tiempo real y cuál es tu Profit and Loss actual. Aparte de ello, también puedes añadir diferentes alertas. Yo no las utilizo y también swaps que en este caso no le está dando ninguna utilidad. Entonces, también os quiero destacar que tenéis un swap interno, ¿vale? Yo prefiero utilizar siempre a mi swap pero si alguna vez me ha dado algún problema tengo la posibilidad de utilizar Dextools y no habría ningún tipo de problema ya que hay muchos amigos míos que la están utilizando así que no me preocuparía mucho. Y dicho todo esto, nos vamos a ir también para finalizar en el apartado de Live New Pairs. Aquí nos van a salir todos, pero todos, todos, todos los tokens que se están listando dentro de la blockchain. Bueno, que básicamente han minteado el token pues lo podemos encontrar dentro de este apartado y como estás viendo, tokens que llevan 34 segundos, un minuto, 10 minutos, 17 minutos, por lo que la cantidad de tokens que se están haciendo por minuto la verdad es que es una maldita locura y aquí más o menos podemos encontrar las gemas. ¿Cómo lo hacemos? Pues abriendo token por token e intentar buscar información sobre las billeteras que están comprando este token y ver si realmente son billeteras buenas, son billeteras que son ballenas, son billeteras que han tenido malos resultados porque entonces tú puedes anticiparte realmente a toda esa subida que te puede proporcionar hacer un por 20 o un por 40. Yo personalmente no he conseguido hacer un por 50 aún con Dextools, pero sí que es cierto que tengo un grupo de amigos que ahora mismo estamos investigando todos diariamente información tanto de Dextools como de Arkham, por lo que obviamente si sois más personas pues vais a tener más información privilegiada a la hora de poder encontrar e investigar este tipo de proyectos. Pero ya os anticipo que realmente Dextools para mí es una de las aplicaciones que más estoy utilizando diariamente y repito, es que yo ahora mismo quiero investigar sobre Bitcoin, pues en este caso tengo todas las transacciones al momento, me salen también las mempool, es decir, si por ejemplo hay una ballena que va a comprar me sale aquí como la lista de espera porque antes de que la transacción se valide en la blockchain y un minero la confirme pues te sale aquí como una operación que está pendiente y eso al final es información que pues la tienes toda resumida en Dextools y te puede servir para anticiparte a comprar o vender según lo que estés viendo. Creo que hay mucho más que añadir, o sea, sobre todo es esto, es mezclar Arkham, mezclar un poquito de Dextools, y a partir de entonces es cuando ya uno saca conclusiones para entrar o no entrar en un proyecto. También os quiero decir de que en proyectos de MarketCap el análisis técnico es mucho más distinto, ya no es doble suelo, es entender que hay una cuña, sino que va más allá, es decir, es entender la narrativa, es decir, hacia dónde va el dinero. Hemos comentado que ahora mismo los casinos de criptos están volando con Rollbit, por lo que esto puede desencadenar una subida de precios a los otros proyectos que también tengan relación con los casinos de criptomonedas. Así que bueno, que haremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado, un saludito y nos vemos. Chao, chao.